Un nuevo video para el canal de este mi trompo que ha jugado a este juego. Adiós. Eh bueno, quiero una recomendación de un juego y bueno, quiero recomendar un juego. Vámonos pa'ca. Este juegazo pequeño. Crossfire. Es el mejor juego de la historia. Bueno, no tanto, pero sí es algo huevada, pero sí, sí es bastante divertido. Ya he jugado con varios amigos de la escuela y me han venido a acompañar y... ¡Ah, te lo metes! ¡A la verga! Ah, ahí está yo. Bueno. Ah, eh, luego me voy a comprar un modus pa'ca. Ahorita tengo un pinche cuaderno, la verga. Ah. Bueno, este es el juego. Voy a registrar mi cuenta y ahorita nos vemos. Bueno, una vez ya registrada la cuenta ya podrán jugar. Ya le pican play y aquí le va a aparecer un cuadrito que dice play. Le dan click y comienza a cargar. No se preocupen si no aparece nada de esta huevada ni esta huevada. Esta línea, no sé. No sé qué pasó. ¡A la verga! Ah, mira. Aquí ya, después de unos cinco segundos va a aparecer esto. Ya que aparezca... Ah, fuck it. Flash. No, perdón. Ignoralo. Ya que aparezca esto, debería de cargar y ya le va a aparecer esta huevada en las notificaciones. Ah, de hecho estoy grabando a las... Con foca... 10, 49. A las 11 casi. Y ya, ya una vez cargado, aparece esta huevada. No sé por qué. ¡Ay, qué pedo! Está con cara de... ¡Uy, te voy a besar! Y esa está besándose románticamente. Bueno, ya, ya es opción. De verdad. Ok. Aquí entrarán al laptop aunque le diga medio o el que quieran. Si entran a lento, entrarán 20% más de XB o de experiencia. Pero sería lento. Para mí el normal, el mediano, es 152 de ping y laptop 2. Bueno, de hecho hay alumnos con internet mejor y pueden correrlo en laptop 1. Y ahí le va a decir continuo. Bueno, una vez cargado ya esto va a aparecer. Todo mi dinero, mi... Mi ZP y todo. El ZP es como dinero en juego, la verdad. Y aquí está y ta, ta, ta. Nomás, para acceder uno, lo más le pica, doble clic al canal. Depende del canal que esté lleno con la barrita azul. Y acá está lleno, pues ya entran y van muchos nuevos de juego. Al le gustar, está captura la bandera, está también todos contra todos, duelo por equipos, infección, sí infección a huevo. Y aquí pueden jalar unas cartas, unas cajas. Por ejemplo, voy a comprar una con que sea... Esta acá, 47. La compro. Le presiono y le doy todo lo que quiero. Y ya... Ya sale. Me dan un rojo. Y ya le pican acá. Y aquí va a aparecer todo lo que tiene. Ah, miren, tengo el chat de color, pero tengo uno. Bueno, y lo que ustedes quieran. Y luego pueden descomponer. Y se le dicen que le hagan un cupón, descompóngalo. Porque los cupones... Tienen la pena. Ahorita tengo cuatro, pero doscientos. Por ejemplo, si hago... Por ejemplo, esta barret. Esta barret. A ver si enfoca. Esta barret. Barret, sí. Es un 90 días, 150 cupones. Por 90 días. Ahora está bien. Y este es mi almacén de guerra. A la verdad. Muy tembloroso porque lo estoy agarrando con la izquierda. Perdónenme. Tengo esta acá, 47, negra con bayoneta. Y con una... Otra. Y con una... MAC-10. Una MAC-10... ¿Cómo se dice? De secundaria. Un bastón de policía de... Terciaria o de cuchillo. Y era nada. Y ya está. Y aquí está todo. Todo mi... Todo, 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 todo. Todo esto son... Y aquí está mi segundo equipamiento. El segundo les sorprenderás que tengo las mejores armas de Cross ahí por ahora. Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach divertido vayan al canal de crossfire ahí y luego le pican a aceptar y ya y ya y todo la onda quisiera ver un modo de juego voy a ver si puedo me gustaría grabar no sé seguir con la segunda parte pero bueno este mismo no sé si es porque quitar el flash y ocupo quitarlo porque no me deja a ver voy a intentar no ni merga no no me ni merga bueno voy con la segunda parte adiós y cámara temblorosa